definitivamente este tipo de historias son tan lindas para contar ocurre y en este caso en sucre mujeres víctimas de violencia escuche bien ahora son emprendedoras y ocurren tarija todas podemos todas las mujeres que quieran aprender y pueden hacer es querer es poder todo se puede cuando quiere sale adelante de cualquier sí todos los días aprendemos algo nuevo hay personas como les decía adultas adultas mayores que ellas vienen y tienen esas ganas de aprender y lo hace y lo hace porque generalmente estos grupos son esto de personas esto que han sufrido violencia en alguna ocasión personas esto es madres solteras personas esto privadas de libertad son que vienen y necesitan unas que vienen por terapia otras que vienen por tratar de emprender algún negocio la pandemia ha provocado que varias fuentes laborales y negocios cierren sus puertas sin embargo hay un grupo de mujeres tarijeñas que a pesar de todas las adversidades han optado por salir adelante por emprender sus propios negocios hoy conocemos a las mujeres emprendedoras de la ciudad y ya emprendimiento se llama somos arte yo todo tipo de amigurumis animados todo todo en lo que es acrocher esas cosas que nosotros vendemos en las ferias nos ayudan en la casa para dar llevar con plazas de comida es que era para nosotros había servido hasta para nuestros nervios a veces uno se preocupa ahora con la pandemia y uno tejiendo esto es tranquiliza y sale adelante es una fuente más de trabajo no que a veces uno como ama de casa hace las cosas de la casa y es un apoyo también esto para poder generar no porque esto de la pandemia nos ha dejado a todos sin acceso a nada hasta la fecha nosotros contamos con 10 emprendimientos consolidados y estamos abarcando alrededor de 90 mujeres entre distintos equipos y grupos para hacer sin consolidar su negocio pero la verdad que han llevado su producción a un alto nivel